Guarda en tu dolor Guardan la ilusión, queman como el fuego Arden como el sol Profundos como el mar son tus sentimientos Saben demostrar que dicen la verdad Sopran como el viento Grandes como Dios Tan simples como vos Los sentimientos Y miran para atrás Y parecen tener razones para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón cuando me hiciste en salir Este límite perfecto Perpeto Una decisión difícil de cambiar Arden como el tiempo Como un huracán Me llevan y te traen los sentimientos Saben demostrar que dicen la verdad Sopran como el viento Grandes como Dios Tan simples como Dios Tus sentimientos Y parecen tener razón Y parecen tener razones para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y no quieren desprenderse de tu pecho Gracias a todos Y no quieren desprenderse de tu pecho Y no nos 있어서